Voy holgando pa' ver que llevo Sin olvidar destino y pasaje, origen y documento Me voy a un horizonte tan difuso y tan incierto Que mejor me llevo al norte en una brújula que me invento La palabra con el acento marcan el paso y ansia de abrazo Y la arenga del ser querido que me despide y que me acompaña Métele chango, métele fuerza y maniago Mi mañanita del sol de enero, luna y lucero Canto y mirada y llanto con su silencio El mate y la palmada amiga y franca La guitarra y el asado llevo un lastre de cariño por todos lados Y el dolor del error pasado, el daño que he hecho Me haja en el pecho Pa' tratar de matar los miedos Me llevo encima un poco de prudencia Y para sobrellevar la ausencia La paciencia y nada más Cotidiano que alberga el paso Y desgarrándome en pedazos Me voy entero Y ya te estaré encontrando No sé dónde y no sé cuándo Y mientras tanto Largo esta copla Para que agite un poco el vacío Y que te abrace en el nombre mío Si no estoy mal